Muy buenas a todos, estamos en Portia, seguimos en el mismo lunar, como veis ya son las 12 de la mañana He hecho una pequeña escapadita, he conseguido un par de cosas, pero que la descubriremos luego En primer lugar vamos a ver, madre mía, tenemos el ayuntamiento, ¿cómo se anuncian que hemos completado el puente de Portia? Vale, han construido el porte, con lo cual podemos ir hacia Sandrock Muy bien, cuerpo civil Ya podemos explorar las ruinas afuera del desierto, como por ejemplo, no hemos encontrado a Perus en el interior Y hemos decidido abrir ruinas abandonadas, vale De Albert Ahora que el puente de Portia está construido, hemos entrado en la fase 2 del proyecto Mint quiere que hagamos un túnel a través de la cordillera Eufaula, madre mía que nombrecillo Y lo conectemos con el camino del otro lado Eso va a llevar tiempo, necesitaremos materiales para las paredes del túnel Así que publicaré encargos para este gremio del comercio a partir de mañana Vale, vale, otro encargo para ir hacia otro pueblo Madre mía, se nos complica, se nos complica, una piedra de poder Madre mía Y da gracias Ok Vale, vamos rápidamente porque vamos a hacer los cambios de la casa Que quería dejaros en plan, surprise Pero he dicho, venga Y que más da, que somos Pues no sé lo que somos Pero de momento constructores Albañiles, para ser más exactos Vale, vamos a darle aquí duro a esto Vale, entonces 18 de bronce 18 y 18 Aumentamos la casa Por fin, de una vez Ya tendremos una casa menos conchambrosa Ya será una cosa decente, ¿no? Digo yo Porque llevamos viviendo ahí Que madre mía No sé como no tenemos ni la sífilis o algo raro ahí Chinche por lo menos Amigo, venga, ya que has aparecido Llévame a esta casa A ver, yo tengo los cofres Aquí Vale, vamos a ver Vamos a ir a materiales Vale, necesito 10 Eh, quieto aquí 18 de estas Vale La dejamos aquí Lo ponemos por aquí Oh, hoy es el cumpleaños de Dillango Que no se nos olvide Eh, el otro eran 18 de estas A ver, así mejor Vale Uf, uf Estoy canino Estoy canino y he parado la producción Bueno, no pasa nada Vamos a hacer esto totalmente rápido Rápido Madre mía, cuando se me va el ratón a mi Que a veces pasa, ¿sabes? Es el ratón Me voy de varetas Y se mira No sé si El caso Vamos a lo que nos lleva a esto Abrimos el catálogo Y por fin vamos a ampliar la casa Oh, que ganas de ampliar la casa Vale Casa de nivel 2 Mejoramos Tenemos todos los materiales Todo de acuerdo Unificación de salud máxima Nos sube a 200 Energía 100 Ataque, defensa, bloqueo Confirmamos Ostras tú Ostras tú, espérate Ojo 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 casa ¿Qué pasa, no? Espérate Que lo mismo lo puedo ampliar Por Insuficiencia de tamaño Vale Tengo que guardar Todo Dejar Uf, es que es una casa enorme Tú, ¿no? ¿Podemos ampliarla? ¡Oh, lo chaval! ¿Pero qué es esto? Si parece la casa del hobby Pero Versión moderna A lo troncho, ¿sabes? Madre mía Es que no, 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 no puedo Necesito el rincón aquel Ampliado Es que ¿Dónde meto yo esto, niño? O sea, la puedo dejar aquí Puedo poner el huerto al fondo Pero es que la maquinaria se me queda O puedo poner cosas encima de la casa Al loro Es que no puedo ni ponerla Por el que dirán, ¿sabes? Mira, he dicho que voy a ampliar la casa Y voy a ampliar la casa Esperadla, que vamos a liar Para ampliar la casa Y el cerdo que tiene que estar en la puerta Es una pata que tire para el lado Que se mueva el cerdo Al cucú este ¡Jabelgo! Tenemos un problema de espacio Y es que necesito 100.000, ¿sabes? Vale, tenemos un pequeño problema de espacio Y es el siguiente Eh, a ver Vale, vamos Vamos a ir guardando todo esto Esa no puedo moverla Vale Eh, no Lo que quiero es que abras ¡Válgame, señor espacio! Nunca mejor dicho Vale, ponemos esto aquí Lo que pasa es que esto quiero hacerlo ya Ola, es que la casa, chaval O sea, es que Que no lo abras, que lo cojas La casa es Increíble Increíble la casa Y dale con Que lo tires ahí, hombre Estás cansino con coger las cosas Vamos Venga, vamos, 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 vamos Ahí lo tienes Del tirón Vale No queda nada en medio Todo lo que queda Ya tengo que moverlo Con las cosas de allí Así que perfecto Vamos Vamos Vale, ahora sí que sí Vale Venga, tercer intento Va El otro intento Lo hicimos en el capítulo pasado Es que quiero ampliar la casa O sea, es que no hay más historia A ver la Mesa Ya estás a nivel máximo, ¿no? Sí Pues a la Largo de aquí Como estás a nivel máximo De momento Te pongo Espera Un poquito Ahí Vale Eh, la plataforma Vamos a moverla Uf, es que no sé Ni dónde ponerla, ¿sabes? Espera Uf, es que tenemos Tenemos Problemas Problemas técnicos Vale, a ver Si yo pongo Es que el establo aquí No me va a caber Vamos a mover la mesa A este rico Vale Esto Lo vamos a poner Es que no me cabe Aquí, aquí, aquí Aquí me cabe Vale No sé que Se ha quitado algo o no Pero ahí vale Y ahora ya por fin la casa Mejoramos Ampliamos Y what the fuck, man Si la pongo así No me cabe, ¿no? No me cabe Por lo que no me cabe A ver Y si Es que el establo aquí Si que no me cabe Madre mía, niño Bueno, vamos a ampliar Si, si para moverla No, a ver Mejor Es que, es que no tengo hueco, tío No hay hueco, literal La madre que me Mira Mejorar, no Cancelar Mover Si Ah Quitame todo eso de ahí Vale Quitame lo que me da Quitame, me da igual El caso es poder Sacar la casa adelante Ojo ¿Dónde está mirando la casa? Vale Vale Ahí, aunque se mete en el este Me cabe Ojo, es que se me sale hasta por los lados Me da igual O sea Así se queda Del tirón Vamos Que si se queda así Uff Vale Entonces La historia está en que no voy a poder poner las comas Las cosas exactamente como yo quería Me da igual que por aquí se quede Y que se coma un poco de terreno O sea Es que me da absolutamente igual Entonces La mesa de trabajo Ahora sí La vamos a quitar De en medio La plataforma La vamos a volver a mover Allí a su lugar Estos cofres ya los moveremos de sitio Y Ya veremos Cómo pongo el resto Vale De momento aquí hemos acabado Bueno, por fin Casa ampliada Madre mía lo que nos ha costado Pero vamos a ver Cerdo O sea ¿Te puedes quitar de la maldita puerta? Ya está Ahora Ya le saludó Se ha quedado contento La madre que le trajo Al cerdícalo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Amelgo ¿Dónde estás? Acompáñame Que tenemos muchas cosas que hacer El tiempo pasa Y la vida se nos va Bueno, lo primero que vamos a hacer Es mirar la casa, ¿no? Vamos a ver los alrededores Y aquí tenemos acceso gratuito Ya a esto Tentamos por aquí Tentamos por allá Vale Esto no es lateral Vale Yo no sé si aquí ya podré poner cosas Por ejemplo Yo ahora aquí A ver ¿No? Yo ahora puedo poner ¡Hola! Que sí puedo ponerlo aquí encima Vale, vale, vale Entonces tengo más espacio Del que yo pensaba Ni tan mal ¡Oh! Pues no nos ha salido tan mal la cosa Vale, 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 vale Pues recogemos esta caca ¿Por qué? Porque estoy tan emocionado Que no sé qué hacer Y esta caca también Mientras lo voy pensando Y un huevo aquí Venga, gracias Ya está, ya está Vale, vale, vale Bueno, esos cofres allí La verdad es que no molestan Ahí se pueden quedar De hecho, puedo poner hasta más Vale, pues Sabiendo que aquí puedo poner maquinaria Aquí te abajo Sabiendo que aquí puedo poner maquinaria Vamos a ver el interior de la casa A ver qué tal es ¡Uf! Atentos, ¿eh? Que vamos A Criscaoque El nuevo Criscaoque A ver ¡Hola! Esto es otra cosa ¡Oh! Y nos han ampliado aquí ¡Oh! Vale, 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 vale Esto, esto ya A ver, a ver Cogemos la cama La podemos dejar De momento aquí en medio Vale Podemos poner una mesilla ahí al lado ¿Tenemos mesilla? No tenemos mesilla Tenemos un taburetillo Taburetillo Para el comedor Vale, tenemos aquí un armario Que de momento ahora lo podemos poner A ver Aquí La lavadora Yo qué sé Ponerlo Por aquí dentro La mesita Aquí en la esquinita De momento Trinca el sofá Lo llevamos al fondo Un ventilador en la habitación Para estar cómodos Ahí enfrenta la cama Y ahora A ver Esta mesita De momento puede ir aquí Al lado del sofá Lo puedo pegar un poco más, ¿no? Y el sofá también ¡Ahí! Vale, entonces la mesa La pongo aquí en medio No queda muy centrada, ¿no? Que no quiero ver la mesa Y si la pongo así Uf, no queda muy, muy centrada Que digamos No me mola mucho Porque no queda centrada En verdad Podría quedar un poquito más centrada Pero bueno Ahí Eh... Beh Bueno, de momento así Ahora tenemos pared para cuadros Para aburrir Haremos más cuadros Ahora sí que sí El teléfono No, a ver La mesita sí El teléfono es lo que yo quiero A ver, suelta aquí encima Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo El teléfono ahora sí puede estar Panel de pesca Venga, pues ahí De momento Lo cambiaremos igual Vale Bueno, pues ahora ya Entramos Una mesita El sofá al fondo Un poquito más acogedor Venimos aquí Tenemos la habitación Un poco sosita La verdad sea dicha Un poco sosita Pero bueno Ya le pondremos más cosas Vale, ya hemos visto Ojo Espérate Que tengo el espejo aquí En mitad de la puerta Toma Para cuando te vistas Te veas Si tienes narices Porque menudo pejito Vale Listo Tenemos Bueno, pues ya tenemos Una parte hecha Que es la casa Y demás Ahora voy a poner A grosso modo Sin terminar de colocar Las cosas Vale Voy a subir por aquí Vale Voy a poner Ojo Que el arbolito Está otra vez para cosechar No lo puedo creer En serio está para cosechar Otra vez Pero si ponía Bueno, sería un árbol Que nos faltase No pasa nada Vamos a guardar aquí Cosas Ordenar todo Sí Vale Oh Que era el cumpleaños De Django Django Corre, corre, corre Corre, corre Iba a guardar cosas Pero no guardamos cosas Django, Django, Django Django Por Dios, por Dios, por Dios Que se nos va la vida Django, crack Es tu cumpleaños Tengo que venir a felicitarte O algo de eso, ¿no? ¿Dónde está Django? A ver si A ver si en tu restaurante No vas a estar ahora, ¿sabes? No Pues no está en su restaurante, macho Django, hijo Django Las riñoneras Bueno, 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 bueno Se nos ha complicado la cosa Se nos ha complicado la cosa A ver Busca a Django, crack Doctor Su A ver ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Y dónde? ¿Y cómo busco a Django? Si me voy a red social No me pone dónde estás, ¿no? Vamos a buscar a Django No está aquí practicando el Grim Ah, mírale Aquí está leyendo Vale, porque te encuentro, crack Bueno No te sientes a su lado, por favor Que no hay tiempo Sentarse Aquí Interactuar Vale Te vamos No hay cómo felicitar ¿No? Bueno, pues te vamos a dar un regalito ¿Vale, crack? No tengo palabras Qué regalo de cumpleaños tan maravilloso Jamás lo olvidaré Sí, pero es en plan amiguete, ¿eh? Yo Porque quede claro, ¿sabes? Bueno, 30 puntagos que nos ha dado Ni tan mal Vale, ahora Segunda cosa Teníamos un pequeño encargo de dos riñoneras, ¿no? Vale, entonces si necesito Soltar alguna máquina Así o sí Oh, es verdad Coger las máquinas Oh, lo, 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 lo A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Esto Bueno, no pasa nada Perdemos Hazme, hazme tres Vale, vamos a hacer tres de esos ¿Vale? Entonces tenemos que también Soltar Este es el afilador Bueno, vamos a ir soltando Un poquito de cada Vale, a ver Siete El horno industrial El horno industrial Está un poco aquí a grosso modo ahora de momento, ¿sabéis? Incluso lo puedo pegar un poco más al fondo Pero vale Porque la producción No pa- No pa- ¿Sabéis? Esto de la... La producción tiene que seguir a tope Siempre Vale Vamos a aprovechar a que hagan el carbón O sea, en plan Hazme todo el carbón que puedas Y luego te vas a hinchar a hacer lingotes A saco Mientras nos vamos de paseo Este ya no tiene ni paseo Vale Vale, pues mientras que aquí hacen los tres Os voy a contar un secretito ¿Vale? Tenemos piel de serpiente Vale, ya he conseguido la piel de serpiente Con lo cual ya podemos hacer las riñoneras Pero necesito cuero de ese que he puesto a hacer ¿Vale? Que es el cuero de calidad Necesitaría dos de cuero de calidad ¿Vale? Porque he cogido cuatro pieles de serpiente y demás Lo que vamos a hacer es Irnos a dormir Mañana por la mañana Completamos Dejamos el huerto para otro día Y nos vamos a observar Observar, no Nos vamos a... A explorar El nuevo sitio A ver cómo es Vamos a ampliar zona Así que De primera nos vamos a dormir Y lo hacemos por ese orden Completamos en cargo Nos vamos a dar un voltio Y tenemos que hacer el regalo para Emily Porque va a ser su cumple en un par de días Uff, estamos a tope Y tengo que ir a ver los nuevos encargos Que todavía no he ido a verlos Se me junta todo Se me junta todo No me da la vida No me da la vida Tenemos correo nuevo Me está cayendo la de Dios Luego cojo los recursos Doctor Su Me regalas eso, ¿no? Venga, muy bien Doctor Su Gracias, se lo agradezco Vale, vamos a ir para arriba Eso sí, para ir para arriba Te voy a dar toda esta vuelta ¿Eh? A mí te lo digo Vale, trincamos Trinca Trinca sin miedo Vale Trincamos esto Nos bajamos abajo Invita a la lluvia Espera Que está lloviendo No preocuparse Para eso tenemos una gorra Vale, listo Ya lo mojamos menos Bueno, vamos a hacer las riñoneras Solo puedo hacer una ¿Por qué? Ah, porque son 2,4 Necesito más piel de serpiente Vale, sin problemas Sin problemas Porque nos viene fantástico A por piel de serpiente Vamos Y por allí Que me lío No sé ni por dónde voy Vale, pues piel de serpiente Sin ningún problema Vamos a recuperar esta mina ¿Qué pasa? Que con la lluvia te cansas ¡Alte, jame el go! Vamos, crack ¡Dale duro! ¡Cruzamos el puente Por primera vez y... ¿Y qué pasa? ¡Uf! Gracias a los esfuerzos de todos Estamos un poco más cerca De hacer deporte A un centro importante De las ciudades libres Bien, concluyendo todo ¡Gate! Inauguró oficialmente El puente de Portia Vale, pues ha inaugurado Muy bien Corta ahí Cortan, cortan, cortan Perfecto Listo Vale Muy bien Venga, pues Jalisco ¿Dónde vamos? Para atrás No, por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues vamos A ver qué encontramos Encima un día tormentoso, ¿eh? Para ver el desierto No está nada mal ¿Esto qué es? Asteria Ah, flores de Asteria ¿Y aquí qué tenemos? Esqueleto de animal ¡Oh! Esto nos servía para mejorar ¿Qué vive aquí? Con un corazón de cinto Para mejorar El arma principal Casa de Sigua ¿Aquí vive Sigua? ¿Y qué hacías cuando no podías? Ojo Que nos ha dejado pasar a su casa ¡Mira qué cojín llene! No sé si he dicho Tiene o llene Así una mezcla y un poco rara ¡Mira qué cojinete tiene el colega! Pero bueno O sea, que esta es la casa de Sigua Madre mía, venga ¿Y qué ha hecho? Vale, vamos a buscar las serpientes ¿Esto qué es? Porque os confirmo que hay serpientes en este desierto ¡Lindilla! Bueno, bueno Mira cómo saltan las serpientes Voy a probar primero con nada Voy a probar con nada Porque no sé si yo tengo la espada Nivel 29, ¿vale? Me aguantan un par de toques Con el... Mira, ya tengo piel de serpiente Vamos a pillar un par más Con el golpe fuerte Este que carga Las stuneo Las dejo ahí grogis Y las remato Vale, vale, vale Ojo, ojo Me han activado, ¿no? Vale, perfecto Piel de serpiente, piel de serpiente ¡Venga! ¡Jamelgo! ¿Dónde estás? No me digas que tan comió la serpiente ¡Jamelgo! Jamelgo Jamelgo, por Dios ¿Qué haces en mitad de una roca? Eh, no No, no Porque me voy a quedar bugueado Y lo estoy viendo venir ¿Tengo que reventar la roca? Ven aquí, anda Ven aquí ¿Esto qué es? ¡Dale duro, crack! ¡Dale duro! ¿Ya salió jamelgo? Topazo de piedra Bueno, no está mal ¿Más flores? Vale, eso son aquí Ah, me va la semilla ¿Eso qué es? Esto tiene pinta de ser arena Y caracolas Conchas Me vale, me vale Vale, aquí tenemos más cangarejos Ahí tenemos una mazmorrilla de esas Tenemos como pinos O sea, pinos cangeritas Caracoles Cangarejos Vale Tenemos ahí como una casa Vale, ahí a la izquierda Una mazmorra Por aquí ¿Qué es esto? Es como Alfred Y Wade Como una empresa, ¿no? De minería Sí, 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 sí Es una empresa de minería Hay cristales Y vete tú a saber qué pasa Vale A ver, ¿por dónde vamos? Ahora ya puedo sacar el mapa Sin haceros mucho spoiler Bueno, pues hemos cruzado este puente Con lo cual nos hemos venido para acá Y estamos viendo toda esta zona de aquí Que me imagino que bordeará todo esto que se ve aquí Vale Precaución Caídas Vale, hay un ascensor ahí Perfecto Vamos a ir para allá Vale, voy a ir hacia casa Vamos a terminar el encargo que tenemos Ya seguiremos explorando todo esto Mirad, mirad la cantidad de serpiente Loco Bueno, bueno, bueno Aquí se ve un caballo Ojito, ¿eh? Al fondo se ve algo Como una especie de mina Hay unas cataratas Un edificio Bueno, bueno, bueno Esto es para mí Ojo, pajarragos Vale Otra flor Está en la esteria No, corazón de dragón Bueno, bueno, bueno Ah, y por aquí hay un cofre, ¿no? Esta es el otro Estamos al otro lado de la cascada Míralo, míralo Ahí está el cofre Vale, bajamos Dios, cuántas ganas de coger el cofre Una hélice Bueno, ni tan mal Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Ole, ole Vale, vamos a volver Vamos a terminar la misión de Arlo Ya de una vez Por no decir otra cosa Ya podemos fabricar una más Con lo cual Perdón Podemos terminar Déjame Voy yo corriendo, Jamelgo No te preocupes Recupera esta mina Pues que notas lo que ha dejado el niño, ¿eh? No De hecho no es aquí Es abajo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Por fin le vamos a poder hacer las riñoneras Le vamos a poder quitar el encargo de encima Uf, estaba sufriendo ya por el encargo Una riñonera más Vale, hemos cogido la pila justa Tal vez lo podiéramos haber liado Pero bueno ¿Qué somos? Pues unos cracks Vale, pues vamos a entregar la misión a Arlo De una vez Ahí lo tenemos Esperándonos Es que es un crack Es que en el fondo es un crack Arlo, no te vayas Ven aquí Toma, hijo Gracias por la paciencia y la espera Nos podemos meter aquí Y vamos a ver Uy Dios, cuánto he subido de relación No, ahí, a tope Uf Vale, ¿cómo va esto entonces? Vale, hemos vuelto a sacar un poquito de ventaja Estamos Vale, estamos a... Nos falta un par de semanas O sea, sí Un par de semanas Uy, tenemos aquí el día este Pero no pasa nada Va bien la cosa Vale, vamos a ver los nuevos encargos Entonces tenemos Seis tablas de madera férrea Uf, voy a tener que ir a farmear madera de esta férrea Para el techo Y las paredes del túnel Y las paredes del túnel de Eufaulula Vale, ahora que son... Simplemente son tablas de madera férrea Bueno, vamos a coger un encargo de estos Y me parece que podría coger otro encargo de estos, ¿no? El templo necesita una jardinera aislada Espero que un albañil nos ayude pronto Que la tierra te proteja 960-120 Vale, estamos dos tuberías grandes para el techo Ajá Remington Tres tuberías de bronce Fácil Seis taburetes de piedra Fácil Vale, pues no vamos A ver, yo creo que la jardinera aislada No sé cómo será Pero yo creo que ya está bien condiciones de hacerla, ¿no? Hemos ampliado Tenemos de todo un poco Venga, son 10 días Pero lo pillamos Vale, sin más Bueno, pues yo creo que por hoy Tenemos más que suficiente Ya hemos cogido todo lo que teníamos que coger Hemos hecho lo que teníamos que hacer Así que sin más Pues desde nuestra nueva casa Madre mía, niño La nueva casa Madre mía, loco Todo Espera, espera, espera Que se viene, que se viene ¡Op! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, niño Madre mía, no puedo dejar la cámara No, ¿no? Vale Bueno, pues desde nuestra nueva casa Y nuestros guantes de león Nos despedimos Porque esto mola, mogollón Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao